...y la reconciliación. Era un hito y la prensa local e internacional lo registraba así. La primera vez que un presidente peruano visitaba Ecuador. Bastante, totalmente, sobre todo haber recibido el cariño del pueblo ecuatoriano. Este es un aspecto muy significativo para mi visita. El 9 de enero de 1992, hace más de 32 años, Alberto Fujimori llegó al país en el marco de una visita oficial. Sostuvo una reunión con el entonces presidente Rodrigo Borja, con quien se había sentado a dialogar en tres oportunidades anteriores, siempre fuera del país. En esa visita histórica se puso sobre la mesa una vieja disputa, la frontera alto-amazónica, delimitada por el protocolo de Río de Janeiro de 1942. Ecuador consideraba que el tratado debía revisarse, pues se calificó de lesivo para los intereses nacionales. Faltaban meses para que Borja deje el poder. Su sucesor, Sixto Durán Ballén, asumió la presidencia en agosto de ese año e intentó sostener buenas relaciones con el mandatario peruano. El día de su posesión, incluso ambos se abrazaron en un gesto de amistad que se sostuvo en los meses posteriores. Para el registro queda este encuentro que data de 1993. Ambos conversan e intercambian fotografías frente a cámaras fotográficas y de televisión. Sin embargo, dos años después estalló la guerra del CENEPA, el último conflicto bélico de Sudamérica. ¡No retrocedemos! ¡Ecuador! En octubre de 1998, Yamil Mawad era presidente ya. Y junto con Fujimori firmaron el acuerdo que puso fin al conflicto. Al año siguiente, ambos mandatarios sellaron este acuerdo con la delimitación de la frontera entre ambos países. Hemos ganado la paz, que no la teníamos. Y las buenas relaciones regresaron. Con Fujimori, quien estuvo 10 años en el poder, Ecuador mantuvo una relación marcada por las tensiones, la guerra y la posterior reconciliación, en los cuales participaron ambos presidentes.